Esquividito y Let es más peligroso que tener tos con diarrea, imagínate que te acabas de morir y reencarnas como uno de los titanes de las facciones de la alianza y te tienes que pelear contra uno de los villanos de los universos de Esquividito y Let para poder sobrevivir, así que te reto a descubrir si el villano contra el cual te vas a enfrentar logras vencerlo con una sola mano y con los ojos vendados o por si el contrario te toca enfrentarte contra un villano tan poderoso y tan despiadado que querrás construir una máquina del tiempo solo para evitar nacer y enfrentarlo. Así que presta atención y descubre si sobrevives o mueres, veremos al inicio los villanos más fáciles de derrotar donde incluso un perro será más peligroso, pero a medida que avanzamos veremos villanos de los universos de Esquividito y Let tan peligrosos donde hasta el Boss Toilet si fuera ateo comenzaría a rezarle a Diosito y decir Número 11 En el universo original de Esquividito y Let, el de Dafuk Bohom, encontramos al Astro Toilet Tenazas, un miembro perteneciente a la facción de los Astros Toilet y es popular por ser uno de los primeros en llegar a este planeta a ocasionar caos. Este villano de la alianza tiene tres tenazas que tienen múltiples funciones, entre ellas tienen el poder de absorber y manipular la energía de su enemigo, así como hizo con el Boss Toilet cuando se enfrentaron donde el Astro Toilet usa sus tenazas para manipular su energía y usarla contra él. Además de que el Astro Toilet Tenazas tiene la habilidad de hiper mega velocidad que usa para chocar fuertemente con sus enemigos y es muy resistente al ácido, esto lo vimos cuando algunos Toilet aviones kamikazes chocaron contra él y no le hicieron daño. A pesar de ser un villano con mucho potencial, se vio superado por su falta de experiencia en el combate y falta de habilidades donde si le dañas las tenazas a este villano quedará prácticamente inservible. Así que si eres el titán televisión man o el titán camera man no será muy difícil que lo derrotes siempre y cuando le puedas dañar las tenazas primero, así que se queda en el puesto más bajo de este top. Número 10. Este Toilet fue popular en Skibidi Toilet Multiverso por ser capaz de enfrentarse al titán Spikerman y el titán Drillman a la vez. Este Toilet Mutante cuenta con una grandísima resistencia física permitiéndole resistir las ondas de sonido del titán Spikerman, resistió al intento del titán Drillman de comerse sus piernas donde lo intentó por mucho tiempo, mientras que el titán Spikerman usaba su hacha para cortarle la cabeza pero nada de eso sirvió, ya que se levantó como si nada e incluso, logró dañar la boca del titán Drillman y tirarlo con una sola mano a lo lejos. Aunque este villano para la alianza posee una grandísima resistencia se queda muy vulnerable a los ataques a distancia, ya que este Toilet no cuenta con armamento para atacar a distancia, valiéndose del ataque cuerpo a cuerpo para poder ganar donde finalmente fue derrotado, así que desde que ataques desde lejos podrás derrotarlo. Número 9. Toilet Malware. Este villano pertenece el universo de Skibidi Wars, donde sabemos que este universo es muy nefasto y peligroso. El brazo derecho de este Toilet fue reemplazado por una pistola que manipula la gravedad para matar a sus enemigos, donde en The Skibidi Wars 90, fue encargado de proteger el nacimiento de un tipo de G Toilet por así decirlo, donde acabó fácilmente con un enemigo manipulando la gravedad para acabar y comprimir a este Toilet enemigo y también, esta arma posee la capacidad de manipular objetos a su antojo para después arrojarlos hacia su enemigo como lo vemos en Skibidi Wars. A pesar que tiene la habilidad de manipular la gravedad con su pistola, es muy dependiente de ella poniéndolo en la misma situación del Astro Toilet Tenazas, donde si logras arrancarle su arma queda totalmente desprotegido y se desconoce si puede usar esta habilidad contra Toilet más grandes que él, así que para ti, no será mucho problema. Número 8. Astro Toilet Duquesa. Astro Toilet Woman en aparecer de la cual se tiene registro en el universo original de Skibidi Toilet. Este personaje cuenta con diferentes habilidades únicas hasta el momento, donde una de ellas es que no solo puede lanzar naturalmente rayos por sus ojos y usar mejoras, sino que también puede lanzar rayos por su boca siendo una habilidad única. Su primera aparición fue en Skibidi Toilet 76, donde demostró varias habilidades en sus tentáculos bastante notables, como la de atraer a sus enemigos, comprimirlos hasta que queden una bolita, como le pasó a este híbrido Toilet. Puede absorber disparos, lanzar rayos, puede lanzar llamas de fuego intenso con las que puede desintegrar a sus enemigos además de usar sus mismos tentáculos como garras. No solo posee esto, sino que también cuenta con un hiper mega velocidad, pero a pesar de tener todas estas habilidades, se queda en el puesto número 9 como uno de los villanos más débiles, a pesar de que muestra ser muy fuerte, de este top y más adelante sabrás el por qué. Número 7. Toilet Nemesis. Probablemente sea el Toilet más resistente de todos los multiversos de Skibidi Toilet por las siguientes razones. Este tipo de Toilet es una especie de híbrido Toilet y Titán, teniendo un parecido al personaje de la película de Resident Evil. Pudo enfrentarse al Titán Spikerman y al Titán Drillman y también a su versión Dragón, donde arrastró a ambos titanes con una facilidad enorme, cosa que no fue capaz de hacer el Titán Drill, que con sus dos cadenas no le fue posible moverlo. Pero aguanto un puñetazo que lo mandó volar dañando un muro y si esto no te parece mucho, no se preocupó por los ataques de la guitarra del Titán Spikerman, ni tampoco sufrió daño con la versión del Titán Drillman Dragón, donde sufrió varios golpes y fue atacado con fuego y ni así salió lastimado. Donde finalmente salió vencido por el Titán Drillman Dragón después de una dura lucha y si esto te pareciera poco, cuenta con armas y equipamiento para todos los escenarios, ya sea que lo ataquen desde lejos o si lo atacan desde cerca. Este Toilet Nemesis tiene el equipamiento para enfrentarse en todas las situaciones posibles, así que si no eres un Titán hábil, puede que este sea el último enemigo al cual enfrentaras. Número 6. Científico Toilet. Puedes que estés pensando que carajos hace el Científico Toilet en este puesto, viendo que no tiene poderes o mejoras, o equipamiento como los villanos anteriores, o por lo menos una buena resistencia, y que solo es un mísero Toilet pequeñito que se tiene que valer de una armadura para poder pelear. Pues bueno, este Científico Toilet ha sido uno de los villanos que más daño le ha ocasionado a la alianza de los Cameramen. Este villano destaca por tener una gran inteligencia, porque si bien no destaca por su combate en la batalla, tiene la capacidad de liderar y crear armas y línea de soldados muy letales. El ejemplo más claro de esto es el Parásito Toilet, arma biológica que mantuvo a la alianza en tiempos de oscuridad, atrapando a uno de sus titanes durante un largo periodo y no solo esto, sino que hasta el momento, el Científico Toilet antes de morir creó un proyecto para transformar al Boss Toilet en un oponente capaz de hacerle frente a los Astros Toilet, la facción más poderosa de Esquivir y Toilet original en este momento. Número 5. El Counter Titan, específicamente no es un Toilet como tal, es un supervillano que pertenece a Esquivir y Toilet multiverse siendo uno de los villanos más top de este universo, peleando el solo contra el Titan Televisión Man, el Titan Speaker Man y el Titan Drill Man dejando a estos tres titanes gravemente heridos y si no fuera por la intervención del Titan Clock Man, este villano hubiera acabado con ellos. Número 6. Cuenta con la capacidad de regenerarse, sin importar la parte de su cuerpo que pierda, si te llegas a enfrentar contra él y le cortas la cabeza, esto no servirá de nada ya que este Titan se la volverá a colocar en su lugar como si nada, tiene la habilidad de copiar las mejoras de cualquier enemigo e incluso, hasta puede copiar sus habilidades. Este enemigo se ha demostrado que probablemente solo sea una araña que se apodera de un cuerpo y esto lo vimos en Esquivir y Toilet multiverso 37 capítulo completo, así que si te llegas a enfrentar contra este villano y no eres el Titan Clock Man, las posibilidades de morir son altísimas. Número 4. El Boss Toilet o Jiman Toilet. Si bien este supremo Toilet no cuenta con habilidades a excepción de lanzar rayos por los ojos y eso, ya que al parecer perdió esta habilidad, cuenta con una enorme inteligencia estratégica en la batalla, pudiéndose enfrentar incluso a enemigos más fuerte que él. El Boss Toilet ha sido el principal motivo por la cual la facción de los Toilet siga en pie, enfrentándose contra los Titanes y contra Astros Toilet, saliendo vivo y en otros casos, ocasionando un gran daño en sus oponentes. Su gran inteligencia, cautela, estrategia y conocimiento, le permiten colocarse muy cerca del top de los peores villanos o mejor dicho, los mejores villanos de Esquivir y Toilet. Ahora mismo, en la serie original de Esquivir y Toilet, se posiciona como el oponente número uno capaz de derrotar toda la facción de los Astros Toilet, y esta facción lo sabe e incluso, en otros universos este villano sigue siendo igual de peligroso que en el original y su inteligencia y estrategia le permite encontrar formas de derrotar a sus enemigos sin importar lo fuertes que sean. Ahora, agárrense que ya entramos al top 3 de los villanos más poderosos donde sea cual sea el Titan que hayas elegido para reencarnar, las posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas pero, ¿cuál es tu top de los peores villanos de Esquivir y Toilet? Deja tus opiniones en los comentarios. Número 3. Doctor Plaga, este animal, digo, villano, es como el científico Toilet pero con la diferencia que este Doctor Plaga si llevo un planeta entero a la mierda. El Doctor Plaga es el principal villano de la serie, siendo responsable de causar el virus 19 brote y la rápida caída de los Toilet y la alianza. Se muestra que es extremadamente poderoso, capaz de someter a personajes y titanes con facilidad. El Doctor Plaga es una entidad peligrosamente inteligente y astuta capaz de causar una destrucción a través del uso de virus 19, una enfermedad que está acabando con el universo entero de Esquivir y Toilet donde cualquier ser vivo, orgánico o artificial, es capaz de ser infectado por este virus, a través de picaduras, mordeduras e incluso, a través de circuitos y cables o memorias USB. Como por ahora no existe una cura para el virus 19, si eres un titán en este universo, serás infectado por este virus con una tasa de efectividad del 100% y no solo eso, sino que el Doctor Plaga lo creo capaz de mutación, con varias cantidades de individuos infectados, que experimentan una aceleración repentina del crecimiento tanto en tamaño como en fuerza, incluso si el huésped no tiene boca, el virus le crea una, además, el virus dota a su huésped de una capacidad regenerativa muy grande y acelerada, sin duda el Doctor Plaga es uno de los villanos más peligrosos y no solo por él, sino por su virus tan efectivo. A pesar de sus habilidades bastante poderosas, prefiere no enfrentarse solo a sus oponentes o cuando no tiene medios de ayuda de sus aliados. Fácilmente puede estar en el primer lugar, pero en Esquivir y Toilet Zombie, no ha logrado acabar con todos sus enemigos, corriendo el riesgo que uno de sus enemigos, acabe con todas sus tropas infectadas. Número 2. El Toilet Emperador. El Toilet Emperador es el líder y uno de los villanos más poderosos del universo de Virlands, donde es el único que tiene el potencial de enfrentarse al ser más peligroso de todos los universos de Esquivir y Toilet, que veremos en el primer puesto. El Toilet Emperador está también equipado que cuenta con cuatro brazos en su cuerpo donde dos de ellos le sirven para absorber los disparos de sus enemigos y usar esa energía a su favor para disparar, tiene una gran fuerza y resistencia, que incluso cuando se enfrentó contra los más poderosos de la facción necro, este Toilet Emperador casi sale victorioso, pero salió derrotado porque fue superado en número y porque no se estaba enfrentando contra cualquier enemigo, en esta batalla recibió demasiados golpes y ácido en su cara y armadura, pero nada de esto lo inmovilizó ni le hizo huecos y si fuera poco, el Toilet Emperador tiene uno de los núcleos más poderosos del universo, así que es el enemigo más completo, siendo capaz de pelear cuerpo a cuerpo o a distancia en cualquiera de las situaciones, enfrentándose el sol o a los enemigos más poderosos de este universo y ocasionando muchos problemas. Mención honorífica, Titán Necro, es una abominación encargada de la facción necro o mejor dicho, la de los muertos vivientes y, el astro Toilet Jovernaut, a este no lo agregue como tal al top, porque no lo hemos visto pelear mano a mano, así que, aún no podemos deducir totalmente que tan poderoso es. Número 1. En el puesto número 1 encontramos a lo que sería, el titán y villano más poderoso de todos, un oponente que fácilmente vencería a todos los villanos de este top, donde incluso si se enfrenta el solo contra todos, saldría ganando, el Tri-Titán, que pertenece al universo más devastador de Esquividito y Let, aunque este titán originalmente peleaba a favor de la alianza, por lo que no debería ser considerado como villano, capítulos después podemos ver que el Tri-Titán se decide a atacar al titán televisión man y a los computadores manias y, la alianza también se vería obligada a luchar contra este mega monstruo que crearon. Es poderoso, emite una radiación tan inmensa que distorsiona las radiaciones de los camera man que incluso, el titán televisión man casi muere por esto y además, puede controlar a sus enemigos a distancia sin importar su tamaño, posee una gran resistencia que incluso soportó un disparo de un cañón orbital donde no sufrió daño y en Esquividi War 100, podemos ver que tiene la habilidad de auto-regenerarse entre otras habilidades. Hubo un tiempo donde el Tri-Titán se mantuvo neutral, no apoyaba ni a la alianza ni a los Toilet, pero cuando se desata su furia, todo se vuelve un caos así que, ¿qué villanos para ti deberían estar en el top 3? Le mando un saludo para MauroFF83 y para Alexbon666 que es miembro del canal y para Juan Samuel, nos vemos.